Una gran emoción sintieron los fans de Wendy Guevara luego de que se diera a conocer que Juan Osorio le tenía un papel protagónico al salir de la casa de los famosos México. Sin embargo, no será así. Esto debido a la apretada agenda de la influencer. Sin embargo, el famoso productor de telenovelas ha revelado quién sí será. En una entrevista exclusiva para el programa Hoy, Osorio compartió como primicia que Claudia Martín será la protagonista de su nueva telenovela titulada El amor no tiene receta, melodrama que llegará a las estrellas próximamente en el horario de las 8.30. Juan Osorio reveló que Claudia Martín será la protagonista de la historia creada por Pablo Ferrer, Santiago Pineda y Marta Jurado, una historia completamente nueva que seguramente encantará a los televidentes. El productor mexicano también aprovechó para mostrar el primer adelanto del proyecto y enseñó su póster oficial, causando una gran intriga entre sus seguidores, pues sus historias suelen ganarse el corazón de todos. Por ahora será cuestión de esperar para conocer los detalles del nuevo melodrama de Juan Osorio para las estrellas y también esperar para saber cuándo será la oportunidad de Wendy Guevara de debutar como protagonista, aunque su agenda está llena hasta 2024.